Es muy importante que un poder que ha sido concebido en sus orígenes históricos como un poder aristocrático, contramayoritario, y para evitar lo que en su momento se llamó en el federalista los desbordes posibles demagógicos y populistas, obviamente que en un proceso de transformación como el que está viviendo la Argentina tenía que ingresar en crisis. De modo que es menester democratizar la justicia. Mi propuesta sobre este aspecto va a ser, bueno, equilibrar lo que dice el 110 de la Constitución de que los cargos son vitalicios, los deshuellas. Equilibrarlo con el artículo 1 que habla del poder republicano. El poder republicano es esencialmente un poder limitado, controlable y público. Nada de eso se da en la administración de justicia y por lo tanto es algo de lo que vamos a abundar. Nuestra propuesta se va a centrar en que los periodos de nombramiento deben ser 7, 8 años, por ejemplo, y después renovar por concurso de antecedentes y oposición, no por elección popular, pero sí por concurso de antecedentes y oposición ante un Consejo de la Magistratura renovado, renovar el nombramiento de jueces. Es decir, que tengan que rendir cuenta qué han hecho en su gestión.